Tropas del Ejército, en coordinación con la Policía y el apoyo de la Fiscalía, capturaron en TV a Adriano Leal, alias Mechas, señalado disidente de las FARC, quien además mantendría contactos de apoyo con el ELN. Los militares le calculan 25 años delinquiendo en estos grupos armados. Labores de inteligencia permitieron establecer el planeamiento y participación de este hombre en diferentes acciones terroristas contra la población civil y los miembros de la Fuerza Pública. Las tropas de la 30ª Brigada llegaron a la vereda Quemadero, donde hicieron efectiva la captura por el delito de homicidio y concierto para delinquir. Mechas cuenta con personal encargado de preparar explosivos para atentar contra la integridad de la población. Asimismo, tiene a su cargo milicianos, que vía telefónica le informa la ubicación y movimiento de las tropas y de la presencia de efectivos de la policía, resalta el comunicado. Gracias. Gracias.